Como ya es una costumbre en Guatzacoalcos, se realizará el Campeonato Estatal de Voleibol de Playa, novena edición que tendrá efecto del 25 al 27 de marzo, en las inmediaciones del malecón costero de esta ciudad. Así lo detalló el dirigente de la Asociación Estatal de la Especialidad y Coordinador General del evento, Gilberto Cortés, quien señaló que se espera la participación de 50 duplas en las seis diferentes categorías que se dispondrán, que irán desde la mini hasta la máster. Sí, en la categoría de chicas es la primera etapa del Festival Estatal Infantil y aparte pues también estamos buscando quiénes son las que van a jugar en la Olimpiada Estatal de este año, en el mes de abril, y pues tenemos mucha calidad, vienen equipos de todo el estado para buscar ese pase. Dentro de los equipos que se tendrán destacó la llegada de las minas que estuvieron en el turno nacional, quienes estarán peleando por la bolsa en premios a repartir que será de masa de 50 mil pesos. Sí, la UNAM como siempre viene con sus deportistas que van a jugar Olimpiada y van a la universidad, vienen equipos de Oaxaca y equipos de Tabasco. Sí, todas ellas tienen edad de Olimpiada y por eso fueron al turno nacional de playa para el fogueo y la verdad que pues ahorita hay muy buen nivel y esperamos que sean unos juegos muy buenos. Aquellos representativos interesados podrán hacer su registro a partir del lanzamiento de la convocatoria hasta el viernes 25 de marzo, día en el que se dará paso al cierre de los registros. En la cámara Carlos Hinojosa para más deportes, Enrique Martínez.